¿A qué se dedica ella? Ella es cocinera. ¿A qué se dedica él? Él es médico. ¿A qué se dedica él? Él es granjero. ¿A qué se dedica él? Él es pescador. ¿A qué se dedica ella? Ella es mecánica. ¿A qué se dedica ella? Ella es farmacéutica. ¿A qué se dedica él? Él es soldado. ¿A qué se dedica él? Él es maestro.